Para ti, Dios, has emparado dentro de mí un amor que para siempre te hará feliz, que con usted yo soy católico, pero la gloria la espero en ti. Para mí tú eres principio y finalidad, para mí tú eres el sueño y la realidad que conste. Y esto es histórico, tú eres la única, tú para mí, después de Dios. Y antes que nada, Dios, tú y yo, por eso para mí. Y hasta después de siempre serás el amor que se recibe y el que se da, que con usted. Y esto es lo último. Yo soy tu idolatral, tu idolatral. Para mí, hasta después de siempre serás el amor que se recibe y el que se da, que con usted. Y esto es lo último. Yo soy tu idolatral, tu idolatral. Yo soy tu idolatral, tu idolatral. Le juicio de la vida de la vida, Y yo soy tu idolatral. Solo quiero y el idolatral.